Este es un proyecto que nosotros hemos realizado debido a los problemas que tenemos cuando queremos conectarnos a distancias más amplias. Para ello hemos recurrido a material casero, material que está muy a nuestro alcance, para crear una antena direccional que nos permita conectarnos a amplias distancias con una buena señal. Esta antena es direccional, es decir, su foco, o sea, su señal está apuntando directamente a un objetivo. No es como las antenas comunes que apuntan a su alrededor, sino que va de una forma lineal. Está hecha por dentro, está formada por un sistema que rebota las ondas inalámbricas y está con un sistema de tuercas que lo que hace es darle la forma a las ondas. Bueno, este sistema está compuesto, como vemos, por elementos muy caseros. Tenemos tuercas, arandelas y un tornillo, una barra roscada que las podemos encontrar en cualquier ferretería y es demasiado económico. Aquí vemos que tenemos una medida exacta de 3.1 centímetros para poder que sea compatible con la frecuencia Wi-Fi. Nosotros llegamos a este proyecto viendo en internet algunas páginas que tienen proyectos muy similares para poder tener conexiones de amplio alcance. De esta forma, pues, como llegamos a esto. Que tenemos una tarjeta de red a la cual está conectada nuestra antena y a la vez está conectada ella a nuestro computador. Lo que hace es, la antena envía y recibe ondas, las envía por el cable, aquí se modifican y se convierten en impulsos eléctricos que van al computador y así es como tenemos, pues, una conexión inalámbrica y podemos transmitir imágenes, bueno, podemos realizar una conexión a internet. Sí, estamos en la cuarta versión realmente, pues, de lo que es el Barcamp. El Barcamp es un evento donde se trata de compartir conocimiento, digamos, con un enfoque más bien al área tecnológica. Aquí se habla de desconferencias, pero no es, o sea, la gente lo toma como si fueran conferencias, pero no. Tiene sentido hablar de desconferencias, ¿por qué? Porque es algo más dinámico, donde el que sabe aporta y el que no sabe pregunta. Es un aprendizaje colaborativo, por así decirlo. La desconferencia que nosotros propusimos se vio mucho, lo que es el sentido de desconferencia debido a que la gente se interesaba por saber cosas específicas sobre nuestro producto, sobre experiencias caseras, nos contaban, pues, sus vivencias anécdotas con este tipo de antenas. Y fue, pues, muy, es muy enriquecedor de parte y parte. La verdad, pues, no me parece que sea algo de patentar, porque, pues, el conocimiento está abierto, me parece a mí, que para todas las personas. Igual este método no es que nosotros lo hayamos desarrollado, simplemente lo implementamos. Ya el método ha existido desde hace algún tiempo. Se tiene la creencia de que así puede haber una mayor direccionabilidad de la antena. Y nosotros simplemente quisimos implementarlo usando fórmulas físicas, pues, utilizando las medidas adecuadas para comprobar que es verdad este método.